Hey, que pasa, vuelvo para contarte mi vida, mi punto de vista de la movida Carácter inestable, sonido como una roca, épica época comienza cuando a mi me toca Ya sabes, hard es lo que toca, si lo que toca, mira Y no, no soy un bocas, egocéntico me llaman y se equivocan No, no me sofocan, no pierdo la calma, actitud positiva, problemas no esquivo Tengo un sueño, crear un sello, producir letras que marcan tendencias Eclusivos versos grabados en tus recuerdos Comparto todos mis bienes con todos los seres, en tu discográfica creo un ere Sería muy fácil en tu boca meter mi pene, fumarte ni que te pegue Prefiero ritmos que lleguen, prefiero hacer esta mierda y siempre que tú quieras yo suene Me entienden, me gusta, desde que se haga gusta, la vida no es justa Con justo que me zaragoce me quede a gusto Estilo robusto, astuto, oculto, no voy a un concierto a hacer bulto Mi personalidad no ha de menos a más, como mi agresividad, mi novedad y mi calidad Más y más, técnica sísmica cuántica, gente ahí sin casa, sin poder hacer nada Una ayudita para la gente necesitada, cambias el mundo desde tu sofá Claro, tienes todo gracias al dinero de papá Chaval, yo me lo curro, te apellaré del burro, formo corros, formo pandillas Sillas, soy yo el de tus pesadillas, pillas la indirecta, rima selecta, lo intentas pero no conectas Te quedas indébil, débil, vivo todos los días en un resident débil Evidentemente tu flow es transparente, el mío es ser inerte, piérdete, que te pierdas La gente ya sabe que eres un mierdas, yo inflijo las reglas, por lo prohibido me siento atraído Y mira, he hecho muchas y nunca me han cogido Ven aquí, hagamos algo de lo que luego estés arrepentido A tu cabos, contigo acabo, dices que no, pero Lo clavo, pavo, bravo, eres mi esclavo, lo clavo en el octavo y no me trabo Verso monosílabo, te dejan tu aparrabos Te mando directamente al otro lado, le canto la esperanza No busco fama, lo hago por placer, no busco dinero, sino expresarme, quemo al mundo entero Somos lo que hemos vivido, lo escribí y escribo Hay que seguir activo, con optimismo, hasta activo ritmo Ayuda a conocerte a ti mismo, tú ya me conoces Viviendo en la calle desde los doce, desde la calle del medio Hasta la sierra curro y conviven en X voy, hoy expongo lo que soy Mis planes e ideas, con esas letras mejor no te lo creas Cantarás bien, pero siendo gilipollas poco vas a hacer Duela quien le duela, dejo secuela, vuela, creo escuela, en tu mente secuela A políticos los paso por la suela, yo ya dejé mi huella Un año entrenando, otro saliendo del fango Hoy mira soy libre, gané atracción por el ritmo que me persigue Si te debo, no olvido, te daré más de lo establecido Querido me siento en Zaragoza, con mi gente, mi ambiente Desde el 007, suelto magma incandescente Si no apuestas por mí, no apuestas ahora Ahora que creo un ritmo y le pongo de moda ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! Gracias.